Música Lo que tenemos para exponer serían los ayotes y los pipianes que vamos en representación de nuestra carrera que es agropecuaria. La importancia es de cultivar, producir y vender, eso es lo importante y de que es para que los jóvenes se interesen más, para que nos apoyen y estudien. Exponiendo las cosechas que hacemos en el Tecnológico Nacional, en el ITA, Germán Pomares. Aparte de que es una de las carreras más completas, es una de las que más demanda tiene a nivel nacional y yo pienso que con una buena preparación a cualquiera le puede servir. Claro, los conocimientos que se aprenden en el INATEC, pienso yo que son mejores que los que se aprenden en la universidad porque nosotros aprendemos haciendo práctica y no solo teoría. La diferencia entre un productor y un estudiado es que el productor lo hace empíricamente y alguien que lo esté estudiando, lo está aprendiendo a través de estudios, él sabe qué hacer, el productor solo como por tradición lo hace. Entonces pienso yo que con un productor estudiado ejecutaría una mejor profesión. Hoy le hacemos un llamado a todos los jóvenes del municipio de Juigalpa y los departamentos cercanos aquí a Chontales a que se incorporen ellos y busquen nuestro centro para que sea parte de nuestro programa que tiene el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que es la educación gratuita. Es importante que los jóvenes opten por carreras técnicas porque eso va a fortalecer el crecimiento, el conocimiento y estabilidad laboral para ellos, tanto en el campo como en la ciudad. Tenemos el técnico general agropecuario, el técnico general veterinario y técnico general en agroindustria. ¿Y cuál es la oferta o digamos cuál es la meta que tiene el campo? Ahorita estamos nosotros buscando cómo incorporar a menos unos 250 estudiantes, ¿verdad? De lunes a viernes. Bueno, el objetivo de nosotros es que venimos aquí para promover la carrera de nosotros y también promover las carreras que promueve el ITA, o sea, el Instituto Tecnológico Agropecuario. Y bueno, la carrera de nosotros, como ya ve, es lo que es veterinaria. Y ya, como veo en las otras carreras, también en lo que es agroindustria de los alimentos y agropecuario. Bueno, esta carrera de nosotros es muy fundamental porque ya saben que en todo el país tenemos lo que es los rubros de animales. Y bueno, quizás no hay ganadería en todo el país, pero sí hay otros animales domésticos, que es lo que más se basa en la carrera de nosotros. Bueno, venimos promoviendo esta carrera por lo que es una gran ventaja lo que hace el tecnológico y el gobierno. Por lo que nosotros no pagamos ni un solo centavo ahí. Y los productos que usted ha hizo son elaborados por nosotros mismos. También tenemos la gran ventaja de que habemos estudiantes de todo el país. Como lo es, yo soy del departamento de Madrid. Los muchachos son dos de aquí de Chontales, uno de Rama y otro de Río San Juan.